Servicios obligatorios de acueducto y alcantarillado. En este podcast, se aborda el tema de los servicios de acueducto y alcantarillado. Y argumento que estos servicios son abusivos y obligatorios en muchos casos. El servicio de agua se refiere al suministro de agua potable para el consumo humano y otras aplicaciones en una zona determinada, a través de diferentes métodos como tuberías y vehículos. Estos servicios son prestados por empresas públicas y privadas. En algunos casos, estas empresas ejercen un control abusivo sobre la población y comunidades a las que sirven, de manera similar a las compañías eléctricas. Aunque la gravedad del abuso puede variar según la zona y otros factores, se considera que en la mayoría de los casos incluyen abusos de derechos básicos. Además, en muchos lugares del mundo, incluyendo Estados Unidos, los servicios de agua son proporcionados por empresas privadas con fines de lucro. El servicio de acueducto es el suministro de agua potable y razonablemente limpia, para el consumo humano, y muchas otras aplicaciones en una zona determinada. Es el servicio de abastecimiento, tratamiento, limpieza, y suministro de agua mediante diversos métodos. Los métodos de suministro utilizados suelen ser tuberías y vehículos. Las entidades responsables de los servicios de acueducto se denominarán aquí como el suministro de agua, si es público, y empresa de agua, si es privada. Y, en general, me referiré a estas como proveedores de servicios de agua. A efectos de esta discusión, servicio de agua, se referirá tanto a la entrega de agua dulce como al drenaje de aguas residuales, servicio de alcantarillado. Estos dos servicios pueden ser prestados por empresas diferentes. Creo que los proveedores de servicios de agua ejercen un control abusivo y obligatorio sobre la población y las comunidades a las que sirven. Muchas veces, muy similar al control que ejercen las compañías eléctricas. Aunque la gravedad del abuso puede variar según varios factores, creo que en la mayoría de los casos proveen abusos a derechos básicos de las personas. Los servicios de agua suelen ser gestionados por el gobierno local, pueblo, ciudad, condado, etc. Sin embargo, estos servicios públicos, trabajan, a menudo, en colaboración con empresas y contratistas privados, para proyectos de infraestructuras, mantenimiento, y servicios financieros. Muchas zonas del mundo, y cada vez más en Estados Unidos, reciben servicios, en gran parte o en su totalidad, de empresas privadas, con ánimo de lucro. Aquí, llamaré a esto la privatización de los servicios de agua, o simplemente, privatización. Ejemplos bien documentados de privatización se han dado en Inglaterra, Argentina, Bolivia y Colombia. Estos casos, y muchos más, demuestran los problemas que ocurren cuando un recurso como el agua, cae en manos de corporaciones privadas. Los precios suben a niveles abusivos, muchos quedan en escasez, y otros hasta son negados a este servicio vital. Creo que el servicio de agua no es una necesidad absoluta para la mayoría de las personas de una comunidad. Pero, por supuesto, el acceso a agua limpia a través de la lluvia o de cuerpos naturales acuáticos, ríos, lagos, estanques o depósitos subterráneos, son una necesidad absoluta. Este libre acceso al agua, ha sido negado por gobiernos y corporaciones en mayoría de nuestras comunidades y ciudades. El agua es un recurso que ha estado aquí en la Tierra, quizás, incluso cuando la Tierra todavía estaba cubierta de trozos de roca al rojo vivo. Se calcula que sigue existiendo aproximadamente la misma cantidad de agua que hace miles de millones de años. Sin embargo, hemos permitido que nuestros gobiernos reclamen los recursos hídricos como, suyos, e incluso hemos permitido que las empresas compren estas fuentes de vida. La lógica es clara y básica, todavía necesita agua para vivir, los seres humanos necesitamos agua para vivir. Y, por todo tipo de acuerdos civilizados, nadie puede retener la capacidad de vivir, de ninguna otra persona sin una razón capital. Ir en contra de esto es participar o permitir el, asesinato. Así que, según esta lógica, nadie debería reclamar, para sí, o comprar, el recurso hídrico de una zona, con el objetivo de venderlo solo a aquellos afortunados que tengan el dinero para comprarlo. Como ven, el agua es diferente de una pequeña parcela de tierra seca, o de un edificio que ocupa un espacio definido, que tienen poco o ningún efecto perjudicial sobre grandes poblaciones. Así que, como sociedad, hemos acordado que poseer tierras y edificios privadamente, está bien. Pero, por otro lado, las fuentes de agua pueden servir literalmente como, fuente de vida, para multitudes de personas. Y el agua no es estática, tiene un ciclo. Va y viene con la evaporación y la lluvia. Y, la humanidad no tiene ningún control sobre este ciclo, y no fue ya quien lo provocó. Así que, razonablemente, ninguna persona o grupo debería reclamar estas fuentes como suyo. Al hacerlo, les permite elegir en práctica, quien vive y quien muere, o, al menos, quien vive mejor y más sano, o quien vive en agonía y muere prematuramente. Sin embargo, hemos ignorado en gran medida esta lógica, y hemos permitido que muchos individuos, gobiernos, y empresas poderosas, reclamen y se apropien de los recursos hídricos de muchas partes del mundo, incluidas las precipitaciones. Al igual que el servicio eléctrico, el servicio de agua ya está instalado y listo cuando te mudas a una casa o apartamento. Si eres de los pocos a los que les construyen su casa, el servicio de agua es una característica de la vivienda, sin preguntas. Y, se espera de usted, y a veces se le exige, que inicie y pague los servicios de agua. Digo, se le exige, tal que en la mayoría de las zonas de Estados Unidos, especialmente en las ciudades, es obligatorio tener y pagar el servicio de agua, ya sea público o privado. Algunos propietarios, incluso, obligan, por contrato, a sus inquilinos a pagar los servicios de agua. Al cambio, estos inquilinos se enfrentan al desahucio. Al igual que el servicio eléctrico, el servicio de agua suele ser prestado por una sola entidad en cada municipio, ya sea la empresa pública o una empresa privada. Dado que la infraestructura del agua es fija, y no puede transferirse fácilmente en propiedad. Así que el proveedor del servicio de agua es normalmente un monopolio. Y, como ya se ha mencionado en varias ocasiones, tener nada de poder para elegir quién te suministra el agua, otorga a ese único proveedor un poder tremendo y razonable sobre ti y las personas a tu cargo. En muchas zonas del país, especialmente en las de bajos ingresos, estos proveedores de servicios de agua pueden subir sus tarifas prácticamente a su voluntad. Y pueden cerrar, como lo hacen a menudo, este servicio vital, a la primera señal de retraso o falta de pago. Y pueden tratar, como la hacen a menudo, a sus clientes como bestias de ganado, especialmente a los de bajo poder social y económico. Hay una razón por la que los proveedores de servicios de agua, al igual que las compañías eléctricas, tienen carriles de pago para los vehículos. Esto se debe a que grandes porcentajes de sus clientes se retrasan habitualmente en sus pagos y son puestos en estado de solo efectivo. Y, estos carriles se utilizan para recibir sus pagos en persona. Estas personas se ven gravemente perjudicadas por tener que pagar en persona y en efectivo, por un recurso vital que debería ser gratis. Esta y otras tácticas intimidatorias se utilizan para subyugar a las clases pobres y medias de una comunidad. Los, despiados, proveedores de servicios de agua, tienen el poder de cortarte el suministro, sin hacer preguntas, si no cumples con sus exigencias. Yo mismo he sido víctima de esto en el condado de Miami-Dade, Florida. Y, hubo muchas otras personas atrapadas en este mismo abuso, donde se les hace pagar para que puedan vivir. Con el tiempo, esta situación se convierte en una relación sádica y abusiva entre los pobres y los que controlan el agua. Porque ellos saben que te tienen cogido por los genitales y te echarán de tu casa y te harán correr hacia ellos para que pagues este servicio de agua, además de las irrazonables tasas de reconexión y otras penalizaciones. Sospecho que muchos proveedores de servicios de agua obtienen una satisfacción sádica al controlar a sus ciudadanos pobres e indigentes. Muchos de ellos son discapacitados, ancianos, grupos minoritarios, para que acudan a ellos con sus pocos pesos reunidos, suplicando por su reconexión. Para colmo de males, los servicios de agua se han vuelto extremadamente inasequibles en muchas zonas. He observado este fenómeno especialmente en edificios de apartamentos de ciudades medianas y grandes. Allí, curiosamente, las facturas de los servicios de agua pueden ser mucho más elevadas que las de las viviendas unifamiliares. A mediados de la década de 2000, cuando vivía en un apartamento, mis facturas de agua se acercaban a los 100 dólares al mes. Eso es alrededor de 156 dólares cuando se ajusta la inflación para 2024. Y eso fue mientras utilizaba por debajo de la cantidad media de agua. Estos cargos por un recurso como el agua son quitantes del sueño para una familia trabajadora con ingresos de clase media-baja. Imagínense lo que supondría para una familia pobre. Tengo entendido que el mantenimiento de las tuberías de agua, en los pisos de varias plantas, puede ser bastante costoso. Incluso las pequeñas fugas de agua pueden encarecer bastante la factura. Por esto, el mantenimiento de los edificios de apartamentos a menudo se elude las costosas reparaciones de fontanería. Pero, creo, y los informes sugieren que, son las oportunidades de ganancias que ofrecen los servicios del agua y que conducen estas altas facturas. Piensen en ello, qué mejor recurso para obtener pagos asegurados que uno que es esencial para la vida. Y que, además, es obligatorio tener. Según un estudio, las compañías privadas de agua cobran casi un 60% más de lo normal y comparado con los servicios públicos. Y, algunos proveedores privados de agua cobran hasta el doble que sus homólogos públicos. Hay muchos municipios que permiten a empresas privadas, o particulares, comprar agua al por mayor de los servicios públicos. Así como muchos propietarios de edificios de apartamento lo hacen. Y luego venden esta agua a sus inquilinos, con ánimo de lucro. Esta práctica se denomina, submedición, y se dice que muchas agencias privadas están, especializadas, en esta práctica, para, aumentar el flujo de caja, de los propietarios y, aumentar el valor de la propiedad. Estas prácticas son obviamente abusivas, e incluso delictivas, y se aprovechan de la necesidad más básica. Y abusan de los inquilinos más vulnerables de nuestra sociedad, que a menudo son jóvenes o ancianos, pobres, inmigrantes o discapacitados. La codicia, al parecer, no tiene límites. Y, por mucho tiempo y a muchas corporaciones se les ha permitido hacer dinero de la necesidad humana más básica. Yo sostengo que el agua es una necesidad humana y, por tanto, debería ser un derecho humano, por la cual, no debería venderse. Porque al hacerlo, los pobres y los indigentes se ven abocados a, no tener servicio, o a satisfacerse con un servicio de menor calidad, limitado, o incluso a un agua de menor calidad. Y, la venta de agua anima a dividir la población entre los que, la merecen, y los que, no la merecen. Por ejemplo, como niño, me acuerdo que por un tiempo en mi barrio no había agua ni alcantarillado disponible por tubería. Y dependía, toda mi comunidad, de abastecimiento de agua por carga de un solo camión. Al acercarse, habían largas multitudes en espera, con botes para llenar y tener agua por poco tiempo. Y, me acuerdo que este manejante de camión no esperaba abastecer a todos, y aparentemente tenía tiempo muy limitado. Estas situaciones son permitidas por gobiernos corruptos, y sistemas económicos crueles, y a menudo dirigidas hacia poblaciones que son consideradas como desechables. El agua y el servicio de agua deberían proporcionarse a todos de la misma manera, calidad y cantidad. Especialmente a los que viven en una comunidad moderna y civilizada. El agua debería ser gratuita mediante un sistema fiscal justo y progresivo, en el que los más pobres no tuvieran que pagar nada. Además, creo que no se debería limitar a las personas, en ningún lugar, si pueden acceder a su propia agua. De hecho, se debería educar a la gente sobre cómo acceder al agua de forma segura, responsable y eficiente. Especialmente donde los servicios de agua son limitados o no están disponibles. Por las razones anteriores, los servicios de agua son una gran razón para querer vivir fuera de la red. Vivir fuera de la red puede darte poder para que no te veas obligado a aceptar y pagar por los servicios de agua. Y, como explicaré con más detalle más adelante, puedes colectar agua de lluvia, o recurrir a una fuente natural de agua, todo ello sin costo alguno. También puedes construir y acceder a un pozo de agua, bombear agua de un río o estanque cercano, o incluso traerla en camión cada pocas semanas. Y, también puedes construir y utilizar una fosa séptica con una letrina para evitar los gastos mensuales de alcantarillado. La cuestión es que tú decidas quién y cómo te suministran el agua. Y debería ser completamente libre y capaz de recolectar y utilizar el agua de la naturaleza. Esto debería ser así, hasta el día en que el servicio de agua por tubería sea completamente libre de cargos. Gracias por escuchar. Por Héctor Vladimir. Escrito en otoño de 2023. Editado el 19 de abril de 2024. En Georgia, Estados Unidos. Por Héctor Vladimir. Gracias por escuchar este podcast. Busque el próximo episodio pronto. Y asegúrese de compartir esto con sus amigos y familiares. Y por favor, presione Me Gusta y suscríbase en este contenido como una señal de apoyo y para continuar brindando este tipo de contenido a personas como usted. Por último, si desea respaldar aún más a mi contenido, visite los enlaces proporcionados en esta publicación. Gracias. 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 Gracias.